Y en este inicio de semana no hay otra noticia que la del tipo de cambio, y es que el dólar volvió a alcanzar un nivel histórico, se cotizó en 20 pesos por dólar, pues por el momento en la jornada la moneda estadounidense, le digo, se ubicaba a ratos por encima de los 20 pesos, ya veremos exactamente cómo cierra nuestra moneda, en este momento está por ejemplo en 1967 el interbancario, perdido 0.31%, hacia el cierre del día el dólar, le digo, se está vendiendo en algunos bancos 19.96, el interbancario 19.68 como ya se lo mencionaba. Los inversionistas en Wall Street se encuentran nerviosos por la reunión que comienza mañana en Washington del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central que determina la política monetaria, y dado el dato de inflación que se dio el viernes, en donde hubo un ligero ascenso a tasa normal se ubicó en 1.1%, se considera que no sale del escenario la posibilidad de que pudiera haber un incremento de tasas, sinceramente y en opinión totalmente editorial, dudo mucho que esto vaya a ocurrir, sobre todo porque no se ha resuelto el gran signo de interrogación que es la elección en Estados Unidos, con un candidato tan disruptivo como es Donald Trump, que ha atacado en varias ocasiones a la propia Reserva Federal, y que modificaría los supuestos económicos que hoy se dan por sentados. Actualmente la tasa de referencia se encuentra entre 0.25 y 0.50%. Por eso es que, más allá de lo que diga la Fed, hasta el 8 de noviembre no tendremos o seguiremos más bien experimentando volatilidad en cuanto al tipo de cambio, es decir, estará en estos niveles. Ya veremos si el Banco de México, sobre todo teniendo el dato de la inflación que se da a conocer en esta semana, la primera quincena de septiembre, pues tendremos y ya tendrá herramientas el Banco de México para decidir si aumenta o no la tasa de referencia con el objetivo puntual de mantener la inflación bajo control en el 3%. Y es que, ¿qué ocurre? Que cuando se da la depreciación del tipo de cambio, buena parte de los insumos que hoy se importan se podrían trasladar a la formación de precios, es decir, a los precios de los productos, y a partir de ahí se puede dar un proceso inflacionario que hasta ahora no ha ocurrido desde finales de 2014, cuando comenzó la depreciación del peso frente al dólar. Realmente la inflación ha estado bajo control. De hecho, el dato más reciente, el de agosto, estamos hablando de una inflación de 2.7% a tasa anual, realmente totalmente bajo control. Y esto habla bien de los fundamentales macroeconómicos de México, pero también habrá un límite y ya veremos qué decide el Banco Central, que ya en dos ocasiones ha tenido que incrementar la tasa de referencia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!